El Pleno de mañana comenzará con la ratificación del convenio para la cesión temporal al Ayuntamiento de fincas propiedad de proyectos Domus Magna, en el sector Super 6 del PGO de Coim. Se dará cuenta de la sentencia recaída en expediente judicial referido a la impugnación de la ordenanza reguladora del taxi por el Consejo de Defensa de la competencia de la Junta de Andalucía. También se someterá a votación el reglamento del procedimiento y bases generales para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento y del reglamento interno de funcionamiento de la Bolsa de Trabajo. El último punto será la propuesta para declarar desierto y la apertura de un nuevo plazo de presentación de ofertas en el procedimiento de adjudicación directa de concesión de uso privativo sobre una parcela municipal y sus obras e instalaciones para destinar la industria cárnica. Las mociones de los grupos políticos serán 10, 3 de Izquierda Unida, sobre actuaciones, en Edoras de Roan, reconocimiento del pueblo palestino y bienes inmatriculados por la jerarquía católica. Otras 3 de UPyD, relativas a procedimientos de situaciones de emergencias, creación de la marca Sabora Coim y creación de una cooperativa municipal agroalimentaria. Otras 2 del Partido Andalucista, sobre bonificaciones de tasas municipales a los comercios afectados por la obra de la calle La Feria y el cierre de la oficina de Unicaja. Y dos del PSOE, relativas a rutas turísticas ligadas al mercado agroalimentario y propuesta de concesión de medallas de la ciudad con motivo del Día de Andalucía. Cerrará la sesión los asuntos de urgencia y los ruegos y preguntas.